Salamanca es una ciudad española con una gran riqueza histórica y cultural, por lo que hay muchas cosas que ver y hacer. Algunas de las atracciones más populares incluyen. Plaza Mayor, es una de las plazas más grandes y hermosas de España, con un estilo arquitectónico barroco. Es el corazón de la ciudad y un lugar popular para relajarse y disfrutar de la vista. Universidad de Salamanca, es una de las universidades más antiguas de Europa y es famosa por su hermosa arquitectura y la famosa fachada plateresca de su edificio principal. También puedes visitar la biblioteca histórica y el patio de escuelas. Catedral Nueva y Vieja, estas dos catedrales, ubicadas en la misma plaza, son una combinación de estilos arquitectónicos góticos y barrocos. La Catedral Vieja es una de las primeras catedrales góticas de España, mientras que la Catedral Nueva es una de las últimas catedrales barrocas del país. Casa de las Conchas, un edificio con una fachada decorada con más de 300 conchas de vieira, que alberga una biblioteca y un centro cultural. Es uno de los edificios más emblemáticos de Salamanca. Puente Romano, es el puente más antiguo de Salamanca y fue construido en el siglo I de C sobre el río Tormes. Es un lugar popular para caminar y disfrutar de las vistas de la ciudad. Convento de San Esteban, un convento dominico del siglo XVI con una impresionante fachada plateresca y un claustro renacentista. Actualmente se utiliza como centro cultural y museo. Huerto de Calisto y Melivea, es un jardín romántico con vistas impresionantes de la ciudad, inspirado en la obra literaria La Celestina. Estas son solo algunas de las muchas cosas que puedes hacer y ver en Salamanca. Disfruta de tu visita a esta hermosa ciudad.